En 2009, San Juan Amaldonado Amaya, entonces de 21 años, estudiante y madre de dos hijos, a decir de sus familiares, fue detenida injustamente en el municipio de Matehuala, cuando obligada por su pareja, quien la torturaba psicológicamente, lo acompañó a realizar un cobro. Acusada del delito contra la libertad personal, San Juana fue manipulada violentando sus derechos por el sistema de justicia penal, ya que no tuvo un juicio con perspectiva de género y no se le respetó su presunción de inocencia. La detención de San Juana se da en un contexto de la guerra contra el crimen organizado, en la cual se utilizó una política de drogas en la que se buscó encarcelar al mayor número de personas para demostrar que había un éxito en contra de este crimen organizado. A diestra y siniestra hubo detenciones arbitrarias, en las que sin saber si las personas eran culpables o no, posterior a su detención se resolvía su situación jurídica. A San Juana se le editó una sentencia de 30 años y a la fecha lleva 15 años recluida. Los datos nos dicen que en ese momento de la detención de San Juana y durante su proceso se incrementó en un 56% las detenciones a mujeres y que en muchos de estos casos se utilizaron estereotipos de género para utilizar en su contra la acusación para que se mantuvieran en prisión. Sus familiares afirman que San Juana fue detenida injustamente al decir que ella no cometió ningún delito y que además no hubo pruebas suficientes para acreditar su responsabilidad. Su padre murió con la esperanza de verla en libertad y al cuidado de sus hijos. Él luchó hasta el último momento por ella. Reiteraron que su detención se dio en un contexto en el que el gobierno federal había iniciado una campaña contra el crimen organizado y que para justificarla hacía detenciones arbitrarias. Estamos a favor de la justicia y la libertad para San Juana porque sabemos, como lo ha demostrado el equipo antropológico en su peritaje, que la sentencia a 30 años de prisión de San Juana se dio en un contexto de criminalización y daños colaterales planteados por la política criminal en el sexenio de Felipe Calderón. Al término de esta rueda de prensa, los integrantes de la Asociación Civil Perteneces iniciaron una marcha hacia la sede del Congreso del Estado ubicada en Vallejo. Al llegar, realizaron un mitin en la esplanada del recinto legislativo y posteriormente entregaron una petición de indulto para San Juana en la oficialía de partes. El abogado José Mario de la Garza explicó que el indulto es una facultad del Poder Legislativo para otorgar el beneficio a una persona y extinguir la pena impuesta por sentencia irrevocable para que pueda recuperar su libertad. No se logran los indultos simplemente presentando un escrito. Como se ha dicho aquí, el escrito que preparó Perteneces tiene toda la profundidad, todos los argumentos. Se hizo un dictamen de antropología muy completo. Es una petición muy sólida, muy profunda, con muchísimos argumentos para que esto se pueda procesar. Pero eso no basta. A pesar de que San Juana es inocente, a pesar de que lleva 15 años en la cárcel, a pesar de que nadie la defendió, requiere la voz de muchos y de muchas, de los que están aquí y de los que están allá afuera, para que esta petición pueda ser procesada. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros Canal 7. Así es como comienza Código 7. Le decíamos que abordaríamos temas muy importantes. Gracias, gracias porque permanece en la señal durante esta noche, después de nuestro noticiero estelar. Y claro que ahondaremos, ahondaremos en este caso y lo que ocurre, lo que ocurre con el sistema en México. ¿Por qué acaso una sentencia significa ya o es un sinónimo de justicia? Hay tantas experiencias, hay tantos casos en nuestro país que valdría la pena analizar. Depende de la percepción, depende de los resultados. El que se tenga un resultado de hecho no significa que se haya alcanzado la justicia. Y hay, hay quienes están viviendo un verdadero infierno, pero organizaciones, asociaciones como perteneces enarbolan causas de verdad muy, muy importantes. Y voltean a ver a aquellos que se han quedado, que sienten haberse quedado en el camino con temas que se posicionan incluso a nivel nacional e internacional. Así es que durante esta noche nos sentimos honrados de recibir en Canal 7 nuestras instalaciones aquí durante esta emisión especial de Código 7 a integrantes, al equipo de perteneces. Gracias, gracias por estar durante esta noche. Vamos a ir saludando a cada una de ustedes porque hay tanto que debemos platicar y que estamos en serio con este entusiasmo y sobre todo para que la población de nuestros alumnos y de nuestras cuatro regiones tenga pues una visión más amplia de lo que está sucediendo y de tantos otros casos, de tantas otras situaciones complejas. Muchas gracias a Celia García Valdivieso, quien es defensora de derechos humanos. Bienvenida a Código 7, bienvenida a Canal 7. Buenas noches. Buenas noches, Paulina. Gracias por la invitación y con mucho gusto estamos aquí. Gracias, muchas gracias. También a Raquel Álvarez Charqueño, abogada, coordinadora de litigio estratégico. Bienvenida a Canal 7, Raquel. Muchas gracias, Paulina. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir y estar aquí. Y a la par, gracias, muchísimas gracias a Daniela, Daniela Varela Urbina, quien es defensora, es abogada y defensora de derechos humanos. Bienvenida a Canal 7. Qué bueno que te encuentras aquí en tu casa. Muchas gracias, Paulina. Y gracias por este espacio para colocar temas tan importantes. Y sí, lo que pasa es que necesitamos que las voces de personas que son expertas, de quienes están dominando estos temas y de quienes los enfrentan en el día a día, tengan esta charla con ustedes en casa, con ustedes, bueno, quienes aún están todavía, bueno, quienes están trabajando, quienes no se han desligado, digamos, de sus actividades. Pero en San Luis Potosí pasan tantas cosas y tan solo, tan solo si pensamos ya de manera general, bueno, en septiembre de 2022 se nos habló de una liberación de más de 2.000 personas y se decía de parte de las autoridades federales que estaban encarceladas de una forma injusta, que se, bueno, se analizaron algunas cuestiones para que tuviera una justificación, temas que son controvertidos. Pero hay casos, hay casos muy, muy especiales que son analizados de perteneces, como sería el de San Juan. Quisiéramos que se abordara el tema de cómo está funcionando nuestro sistema, cómo se estaría entonces garantizando o no que haya justicia. ¿Qué certeza tenemos de que en las prisiones de verdad estén las personas que tendrían que? Hay ya un índice de sobrepoblación importante incluso. Entonces, ¿es la solución para los problemas que tenemos en la actualidad? ¿Quién guste comenzar? Bueno, pues, el tema de la punibilidad, sí, de castigar los delitos con cárcel ha sido un tema muy cuestionado desde hace ya algún tiempo. En la reforma de 2008 al sistema de justicia penal, una de las cuestiones principales, pues, fue generar salidas alternas para que haya otras maneras de castigar conductas delictivas, ¿no? Y en ese sentido me parece que es muy importante esta evolución que ha hecho el sistema de justicia porque, pues, nos hemos dado cuenta que meter a una persona a la cárcel no es la solución, ni garantiza la reparación del daño, ni garantiza que la persona se vaya a reinsertar de una manera correcta a la sociedad, ni garantiza que el hecho de que esté una persona privada de su libertad vaya a generar cosas buenas para la sociedad, ¿no? Ni para la víctima, ni para la persona, ni para la sociedad. Pero todavía más cuando el sistema de justicia, el sistema, las fiscalías, por ejemplo, están tan precarizadas, es decir, llevan tantos asuntos y cometen errores, digamos, hablando de buena fe, pues, errores, pero también sabemos que hay corrupción, que hay falta de preparación en los operadores y las operadoras, y entonces en realidad se vienen cometiendo muchas injusticias y muchas personas que están privadas de su libertad son inocentes, como el caso de San Juana, que nos parece a nosotros que es el centro de esta charla que hoy estamos teniendo, porque el caso de San Juana representa el caso de muchas y de muchos que están privados de su libertad. Entonces, creo que el caso de San Juana, por eso es tan fundamental, por eso es un parteaguas, porque nos está dando muchas lecciones de lo que está sucediendo en el sistema de justicia, y ya luego entrar al sistema de justicia sin perspectiva de género es todo un tema muy importante. Entonces, parte del problema sería, o bueno, parte ya como del origen de este problema sería el que falten personas, el que se sientan como bajo presión también en este mismo sistema, o vaya, faltaría capacitación también en este sentido, si pensamos en la parte de la perspectiva, en donde habría algunas de las fallas. Sí, por supuesto, creemos nosotros que las fallas son estructurales, es decir, desde la construcción de los sistemas, todas las políticas públicas funcionan con una cantidad reducida de recursos, de tiempo, de información. Pero en el sistema de justicia esto se vuelve muy delicado, porque tendría que haber una presunción de inocencia, es decir, y entonces hacer una investigación profunda de cómo suceden los hechos para entonces hacer justicia, pero eso no sucede comúnmente, porque las autoridades actúan, diría yo, precariamente, no se tiene, imagínate la cantidad de carpetas de investigación que se inician, México Evalúa acaba de presentar cifras, de impunidad, y son altísimas las cifras de impunidad, es decir, los delitos no se denuncian. Cuando un delito se denuncia, pocas veces llega a la audiencia de imputación del delito. Entonces, es como un mal muy grande, el sistema de justicia está muy rebasado por la realidad, y en el caso de San Juana, pues, aparte, una política criminal que decía, hay que detener a mayor cantidad de personas para decir que está funcionando la política criminal, ¿no? Y entonces eso pone de relieve muchas injusticias que se cometieron durante este momento histórico. Y que creo que es importante con relación a lo que señala Celia, que el sistema de justicia penal, pues, tiene estas dos ópticas, tanto, pues, la persecución del delito, la investigación y, posteriormente, llevarlo a los tribunales, el proceso penal, pero que también busca el derecho a la verdad de las víctimas a partir de ese proceso y de justicia. Pero, por otro, también vemos que ante las fallas del sistema de justicia, pues, se están encarcelando a esas personas incorrectamente o aquellas que, en realidad, pues, no cometieron los delitos. Entonces, el sistema lo que está provocando es que no responde a las víctimas y sanciona a aquellas a quienes no debería de sancionar. Creo que colocar el caso de San Juana es sumamente importante y por eso lo hace perteneces, porque representa desde la detención de una persona las irregularidades. ¿Cómo puede ser ilegal la detención a partir de esa criminalización que comenta Celia de yo presumo que tú ya eres una persona criminal desde el momento de la detención y voy a hacer todo lo que esté en mis manos como Ministerio Público, como Policía, como funcionario de los tribunales, incluso también personal de las cárceles en el país para que no salga esa persona? Entonces, evidentemente no hay una presunción de inocencia que se buscan alcanzar ciertas métricas y que considero que las cárceles en el país son mecanismos de cautiverio para las personas en situación de vulnerabilidad, porque son aquellas que no pueden tener una defensa adecuada porque los defensores públicos están rebasados para poder llevar esa defensa técnica adecuada y que también lo vimos en el caso de San Juana. Los defensores públicos que llevaron su caso pues en un principio no realizaron actos tendientes para su investigación, actos tendientes para demostrar su investigación y que posteriormente ya siendo una causa penal no se llevaron a cabo pues también alegatos, desahogo de pruebas, pues que fueran construyendo esta narrativa de criminalidad y de violaciones a sus derechos humanos, uno de ellos, él no analiza el caso con perspectiva de género. Entonces me parece que el sistema tiene muchos errores y que aquí lo importante es evidenciarlos y que como organización también incidiera en esas políticas públicas porque nos hemos dado cuenta que en las cárceles de San Luis Potosí y de México, pero específicamente en San Luis Potosí, hay muchas personas que no deberían de estar ahí. Y sumado a esto que comentan, desde sus orígenes el diseño del sistema de justicia penal responde a lógicas patriarcales y machistas y esto qué quiere decir, que perpetúa estos estereotipos y estas violencias basadas en el género. Entonces, ¿qué ocurre? Tiene un doble efecto. Por un lado con las víctimas, que no se les da justicia, mujeres que son víctimas, que se les culpa por los delitos de los que son víctimas, se perpetúan estereotipos por la manera en la que visten, a lo que se dedican, por ser estudiantes, por estar en una situación de pobreza. Entonces, esto por un lado ocurre y hay una negativa para las mujeres que son víctimas. Y por otro lado, para las mujeres que se enfrentan a un proceso penal como imputadas, pues también hay un triple peso de la ley que cae sobre ellas por ser mujeres y también por las condiciones distintas que les atraviesan, por estar justamente en una situación de pobreza, por querer romper con ciertos estereotipos. Por ejemplo, el caso de San Juana, que su aspiración era seguir sus estudios y el salir de su comunidad pues la colocó en situaciones de violencia que el sistema de justicia invisibilizó y por ello la sentenció a 30 años de prisión que todavía sigue compurgando. Todo un tema. Esto tan solo es el preámbulo. Nosotros le invitamos a que permanezca en la señal de Canal 7. Estamos en código en esta emisión especial con integrantes de perteneces. Gracias a Daniela, gracias a Raquel, gracias a Celia por estar durante esta noche con nosotros. y a ustedes también del otro lado a la pantalla. Regresaremos en un instante. ...podalidad de secuestro expresa grabado para ejecutar el delito de ruido, por el cual me dieron 50 años. No es real. Por eso digo que cuando me preguntan que por qué llegué aquí... Después de 11 años, a esta persona que también involucraron en el delito lo deslindan y dicen no, ¿saben qué? Sí, discúlpeme. O sea, sí, su declaración fue bajo tortura. Y son solo algunos casos que nosotros le presentamos, tantas situaciones muy complicadas que se viven en nuestra República Mexicana y contamos, contamos durante esta emisión especial de Código 7 con integrantes de perteneces que llevan, que han enarbolado una causa de verdad relevante durante tanto tiempo. Quisiéramos, de hecho, aunque estamos enmarcando, estamos haciendo énfasis en el caso de San Juana, bueno, de que se hablara también de otras situaciones que ya se han abordado porque víctimas han sido muchísimas. Y continúan, ¿cómo es que llega el caso de San Juana a perteneces? ¿Quién guste comenzar? Bien, el caso de San Juana llegó a perteneces en 2014 cuando San Juana ya tenía una sentencia firme. Recordando un poco los hechos, ella es detenida en 2009 y es privada de la libertad en ese momento, lleva todo un proceso penal. La sentencian en 2011 y en 2012 por un amparo que se promovió, también se confirmó esa sentencia condenatoria y pues ya, en ese momento no había más recursos legales. En 2014 es que llega el caso de San Juana a perteneces, hay una solicitud ya formal de acompañarla y se empezó a hacer un estudio, sin embargo, como también hemos dicho, ya no había recursos legales como tal, y es por eso que entonces ahora estamos impulsando esta solicitud de indulto porque es el camino que queda hacer ante una sentencia que está firme. Es muy importante decir que para el caso de San Juana es relevante contar la historia y el contexto desde el lugar donde ella vivía, quién es San Juana, cuáles fueron las violencias estructurales a las que se enfrentó, porque en los casos en los que se involucran estos elementos y desde un inicio cualquier caso que le llegue a un ministerio público ahí o a los tribunales tiene que mirarse desde una perspectiva de género, que esto implica que se puedan analizar las condiciones diferenciadas de desigualdad que enfrentan las mujeres para efecto de pues analizar que las condiciones mismas del caso pues permiten excluirlas de la responsabilidad o de la culpabilidad que es lo que pasa con San Juana en el caso de San Juana pues ella viene de Charco Cercado que es en Guadalcázar y ella busca pues estudiar salir adelante y viaja se moviliza como migrante interna a Matehuala una mujer a sus 21 años que ya había enfrentado diferentes violencias desde que era una niña y en un en un municipio en un lugar que incluso el INEGI lo reconoce como un lugar con un alto índice de marginalidad donde se le negaron derechos básicos o sea un lugar donde las personas pues están condenadas a vivir en condiciones de pobreza ella la la persona con la que se encontró en el momento de su detención era su novio 15 años mayor que ella ahí ya vemos una relación jerárquica de poder desigual y un elemento muy importante que vivió violencia física psicológica simbólica con esta persona que lo que nosotros llamamos y que también así así se nombró en el peritaje antropológico que se presentó con una petición para que se le libera al Congreso del Estado es justamente que se señala esto como el continuum de violencia que vivió San Juana es decir en diferentes momentos de la vida de San Juana ella vivió violencias estructurales que la colocaron en el lugar de los hechos fue coaccionada por esta persona bajo amenazas de muerte para ella para su familia en la que la hace sentir culpable y bajo la idea del amor romántico tenía que ir forzosamente con él al lugar donde fue detenida que es bien importante mencionar que no se le detuvo cometiendo ninguna conducta ilícita ella se quedó únicamente afuera de una camioneta la traslada esta persona porque le pidió que cobraran un dinero en un cajero pero ella se encontraba fuera de un cajero entonces estos elementos no se analizaron en el caso que de haberlo hecho ella estaría libre entonces lo que también la narrativa de perteneces es que el caso de San Juana pudimos ser todas y en algún momento somos todas o podemos llegar a serlo todas porque todas en algún momento pues somos mujeres que nos enamoramos bajo el concepto del amor romántico vivimos desigualdades las mujeres en algún momento de nuestra vida lo dice la encuesta del Endire de Inegi vivimos algún tipo de violencia entonces a San Juana estas condiciones fueron tomadas para crearla como una mujer criminal en lugar de que hubieran sido analizadas para considerar que no había ningún dolo ella no no se pudo demostrar que estaba vinculada con estas personas que efectivamente estaban cometiendo un delito los codetenidos entonces creo que San Juana y también lo hemos comentado las abogadas y las antropólogas que hemos estado acompañando el caso es que como que el caso de San Juana llevó o lleva a crear un protocolo para juzgar con perspectiva de género y que el caso de San Juana es un caso que deber con esos ojos o con esos lentes de analizarlo bajo esa óptica las y los legisladores que ya tienen en sus manos este escrito del indulto con un análisis muy superficial pero bajo esa óptica tendrán que concluir que es inocente entonces es sumamente importante contar el contexto en cuando se le imputa cuando se le acusa cuando se le sentencia a una persona en un delito si pudiera pudiera decirse esta frase común que estás en el en el lugar que no tendrías que estar y ahí te pasan las cosas y a todas nos ha sucedido eso y es importante conocer todas estas violencias estructurales todo el contexto histórico de cómo fue que ella llegó ahí para entender el papel que estaba jugando en ese espacio que no era el papel de una delincuente sino era el papel de una mujer víctima que había llegado ahí entonces creo que eso es relevante pero a mí todavía me parece que resulta agravante la situación de las mujeres que llegan al sistema de justicia es decir una autoridad las detiene y ellas ingenuamente ilusamente piensan que la autoridad va a buscar la verdad y se confían a la autoridad y les toca un defensor que no las defiende un defensor que no está buscando la manera de mostrarle al juez que no cometieron ningún ilícito y estas mujeres que llegan ahí al sistema judicial me preocupa mucho que siguen pensando por ejemplo en sus hijos cómo estará mi hijo cómo está mi mamá qué triste es dónde estar mis hermanos siguen pensando en todo esto y no se dan cuenta que se están jugando la libertad si San Juan no hubiera sabido que había 30 años que le iban a dar 30 años de prisión seguramente hubiera hecho más cosas pero dice la familia la juzgaron en soledad nunca nos avisaron que estaba que la iban a juzgar San Juan la misma presentó escritos diciéndole al juez cosas que no se tomaron en cuenta y pues esta falta de conocimientos ignorancia ante cómo portarte en un juicio te genera un montón de consecuencias para la vida es decir el no tener conocimientos básicos jurídicos el no tener un defensor una defensora capacitada que tenga haga una defensa adecuada y técnica el no tener dinero para ofrecer pruebas entonces todas estas cuestiones sociales de desigualdad se unen y generan una víctima más del sistema porque el problema es que no se llegó a la verdad no se sancionó a quien se tenía que sancionar sino se sanciona a otra persona que se convierte ahora en víctima en violación de todos sus derechos se le silencia se le priva de la libertad se le priva de la convivencia con sus familias y entonces todo esto es lo que le puede suceder a cualquier mujer que sea pobre que sea migrante que sea joven que sea ignorante porque ese es en realidad el pecado cometido que no claro lo estoy diciendo en sentido figurado o sea esa es la causa que tiene a San Juana en prisión y que la está condenando a estar 30 años de la vida en una prisión entonces eso es lo que me parece gravísimo y con ese mensaje que es contundente nosotros cerramos un bloque más en código 7 le invitamos a que permanezca en nuestra señal puede igual estar interactuando a través de redes sociales ingresar a la plataforma www.canal7slp.tv y nosotros estaremos de vuelta en unos minutos los niños que hoy nacieron y viven en prisión eventualmente van a ser separados de sus mamás idealmente con la sentencia de la mamá se pueda llegar a un momento que puedan salir a la misma vez pero en el 90% de los casos o más los niños deben de salir y la mamá se queda me rompe el alma el simple hecho de pensarlo me mortifica cada día es vivir en una pesadilla constante es despertarme todo el día con la zozobra de saber que si no logro salir de aquí rápido me voy a tener que despedir de él taladra taladra el corazón lamentablemente cuando yo caí en esta situación de cárcel tuve que despedirme de cuatro entonces volver o pensar en volver a pasar por ese dolor de que me arranque lo que más amo en la vida simplemente me mata hemos regresado a código 7 y ya ya se hablaba en bloques previos acerca de lo que se piensa de lo que las mujeres también tienen en mente cuando están privadas de su libertad de aquellas cuestiones que nos atraviesan y estamos tan agradecidos con Celia García Valdivieso con Raquel Álvarez Charqueño así como con Daniela Daniela Varela Urbina por estar durante esta noche durante esta emisión especial integrantes de perteneces abordando lo que involucra el sistema el sistema de justicia en México es que si estamos tan lejos de tener lo que lo que deberíamos para sentirnos realmente arropados para sentirnos realmente con herramientas y no como algo que se convierte en un arma de doble filo una reflexión ya muy interesante con mensajes fuertes que nos han estado dando durante esta noche porque si no se accede al recurso si no se tiene el dinero pues la justicia sería selectiva de qué manera podríamos llegar al sistema que realmente merecemos en la República Mexicana y cómo garantizar que un caso por ejemplo el de San Juana puedan realmente avanzar qué pasos a seguir ahora que se ha solicitado el indulto pues hay temas muy importantes Paulina auditorio que consideramos desde la organización que se tienen que tomar en cuenta y que los hemos ido observando a partir del acompañamiento de los procesos penales que perteneces ha acompañado durante ya sus 11 años como organización que pues busca la mejora continua del sistema de justicia en México podemos decir en un inicio que hay un grave problema con las policías en nuestro país que necesitamos que se escucha muy trillado pero necesitamos capacitación que también como lo comentaba y lo colocaba Celia pues una política pública requiere recursos requiere tiempo y requiere voluntad política que creo que es muy importante pensar desde ahí porque uno de los problemas que vimos y que también se observa en el caso de San Juana es una detención ilegal en que no saben en qué momento se detiene una persona y si lo hacen pues ya es un acto en sí mismo ilegal creo que otro de los temas que también hemos escuchado en los últimos meses ha sido el tema de la prisión preventiva oficiosa que aún se encuentra dentro de la constitución mexicana y que ha sido a partir de los tribunales de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que más bien se ha buscado que las personas por el hecho que se les imputa no sean desde un inicio señaladas como culpables sino al revés que tengan que llevar sus procesos en libertad y que a partir de ello pues se puedan realizar los actos de investigación aquí es muy importante señalar al auditorio a las personas que nos escuchan porque se puede llegar a pensar que se dejan en libertad a criminales pero hay que partir de que hay una presunción de inocencia por una parte por otra también las cifras nos dicen que las personas que se detienen en muchas de las ocasiones no cometieron el delito entonces inocentes están iniciando un proceso penal a partir de esta figura de la prisión preventiva oficiosa y que los ministerios públicos tienen la oportunidad de siempre justificar el que una persona se encuentre en prisión cuando coloca en riesgo a las víctimas cuando existe un temor de sustracción cuando pueda poner en riesgo la propia investigación entonces claro que hay alternativas en aquellos casos en los que socialmente se considere que es una persona que si cometió un delito pero aquí estamos también comentando esas irregularidades que han llevado a que muchas personas inocentes estén en prisión que es lo que vemos todos los días en perteneces creo que también hay una deficiencia tanto del lado de los derechos de las víctimas las comisiones de atención a víctima no se dan abastos para que los asesores puedan cubrir las carpetas de investigación entonces pues se quedan sin su derecho a la justicia sin su derecho a la verdad inclusive nos han llegado a comentar asesores de victimales que llegan a llevar hasta 200 carpetas de investigación por asesor lo cual al pensarlo es imposible nosotras como abogadas llevar 200 casos y que todos puedan tener una representación adecuada lo vemos imposible eso por el lado de las víctimas por el lado de las defensorías públicas pues también vamos a una deficiencia no les alcanza a los defensores a defender a las personas imputadas y lo que observamos que también hace algunos meses perteneces integrantes de perteneces estuvimos en algunos centros algunas cárceles centros de reinserción como el Cholol que nos mencionaban que hasta un año pasaba en el que sus defensores no se comunicaban con ellos o sea no sabían que estaba en su situación jurídica y que inclusive lo que nos pedían era que nos comunicáramos con sus defensores o sea que les llamáramos por teléfono y lo que vimos en el caso de San Juana que no tienen una perspectiva de derechos humanos una perspectiva de género que es muy importante fortalecer a las las defensorías que hay extraordinarios defensores públicos pero creemos también que pues es un punto importante que atender y por supuesto también los tribunales a partir de una de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se encuentran obligados a analizar específicamente hablando de los casos como el de San Juana pues analizar los casos con desde el protocolo para juzgar con perspectiva de género es de manera oficiosa no es opcional se encuentran obligados si es el es el caso de Campo Algodonero que tantas enseñanzas nos dejó y este protocolo tan importante para juzgar con perspectiva de género y creo que es importante colocar que cuando a San Juana se le sentenció todavía no era obligatorio aplicar el protocolo para juzgar con perspectiva de género pero de acuerdo a la progresividad de los derechos humanos que es uno de los principios más importantes hoy sabemos que el protocolo debe ser utilizado para quien juzga San Juana ya pasó el proceso de juzgamiento ante el poder judicial y por eso estamos recurriendo al Congreso del Estado porque existe la excelente la gran posibilidad de que el Congreso del Estado pueda indultar al revisar con perspectiva de género el asunto de San Juana ellos se darán cuenta de que ella es inocente y entonces el Congreso está en la posibilidad de remediar una injusticia y creo que esa es una posibilidad histórica maravillosa tanto para los congresistas las congresistas que tienen en sus manos esta posibilidad de hacer justicia desde el ser legisladores y pues por supuesto para San Juana esta posibilidad de que se decrete su inocencia y ella pueda salir entonces me parece que esto que se señala de juzgar con perspectiva de género es algo muy relevante y que los congresistas los legisladores en el Estado están en un momento histórico fundamental y bueno incluido esto que vienen campañas electorales y que por supuesto que nos sentiríamos muy bien representados y representadas por quienes quienes sí nos escuchan quienes sí nos ven quienes sí saben las circunstancias en las que se les juzga en las que llega una mujer a la cárcel entonces creo que es una oportunidad histórica de ganar ganar ¿no? y este y que gana al final la justicia ¿no? la justicia en San Luis Potosí estaría ganando si se concediera el indulto a San Juana no sé cómo cómo lo perciba Daniel Sí, justo platicábamos ya que el sistema de justicia penal le falló a San Juana entonces ahora el Congreso el Estado el Poder Legislativo puede remediarlo puede cesar estas violaciones a derechos humanos que vive San Juana día con día y también su familia porque cada momento que está lejos que no puede estar con sus hijos que pues sí está en condiciones precarizadas su proyecto de vida se vio truncado entonces en el Congreso está esta oportunidad para devolver esta libertad que nunca debió ser arrebatada y que San Juana pueda continuar con su proyecto de vida puede estar con su familia y y que es una medida de reparación para ella ante estos 15 años de y más toda su vida por estas condiciones de precarización y de marginación que vivió desde niña y violencia con esta libertad con otorgar este indulto pueden reivindicar sus derechos humanos y y sería un momento histórico para todas las mujeres para los derechos de las mujeres sabernos en representadas por legisladores legisladoras que que ven por nuestros derechos creo que es muy importante enfatizar lo que comenta Dani en el sentido de que a San Juana se le quitaron desde desde charco cercado sus derechos básicos a San Juana se le negó su derecho a vivir libre de violencia se le negó su derecho a oportunidades educativas profesionales se le negó su derecho a ser escuchada en un tribunal de manera justa se le negó a San Juana al tener una defensa adecuada como tenemos el derecho todas las personas se le negaron un montón de derechos el no ser detenida arbitrariamente a no sufrir tortura porque también San Juana sufrió tortura al momento de su detención a que se escucharan a sus testigos en una sentencia porque inclusive hubo muchas personas de su comunidad que abogaron por ella la respaldaron contaron esta historia que nosotras aquí estamos narrando también evidenciaron la violencia de que era víctima y se le negaron un montón de derechos y la forma en la que consideramos que el Estado puede reivindicarse y puede reparar del daño a San Juana es en este momento queremos pues sí pedir directamente a partir de este espacio y de todos aquellos en los que pues seguiremos colocando este tema tan importante a las y los legisladores que den el voto para que San Juana salga libre que es muy importante su trabajo como representantes sociales como los representantes de forma por excelencia del pueblo para que puedan otorgar esa libertad de San Juana que era pues uno de sus únicos derechos que les quedaba que le quedaba y que se lo quitaron también entonces creo que es un momento muy importante como menciona Dani como menciona Celia y que también queremos invitar a las personas que nos están escuchando para que formen parte de esta lucha esta lucha que representa a muchas mujeres y que lamentablemente en este país en el que aún no se garantizan los derechos humanos de manera plena en un contexto de violencia cualquiera de nosotros puede ser San Juana y que es bien importante que nos sumemos a la lucha que empaticemos y que y que interactuemos con lo que estamos haciendo para que de manera inmediata se ordene la libertad de San Juana estamos a punto de cerrar código 7 tenemos por pasar al bloque de conclusiones nosotros dejamos esta reflexión ustedes pueden seguir interactuando en nuestras redes sociales ingresar a www.canal7slp.tv también descargar la app N7 haremos una pausa si la libertad fue nada más salir de la cárcel esa no es libertad salir de unos muros a estar a una cárcel social ahora donde estoy limitado porque no tengo una identidad propia yo he sido una persona que en la defensa de mis demás compañeros siempre he dicho que yo no he estado de acuerdo con esta falacia llamada prelibertad porque eso no es una reinserción Continuamos en código 7 con temas tan importantes relacionados con el sistema el sistema de justicia en México y un caso emblemático como el de San Juana impulsado abordado de una manera muy especial de parte de perteneces agradecemos a los integrantes y en este bloque de conclusiones comenzamos con Celia García Valdivies su defensora de derechos humanos conclusiones para código 7 Sí, muchas gracias Pablini muchas gracias al auditorio pues en este sentido yo quisiera concluir diciendo que es maravilloso que en San Luis Potosí las mujeres nos estemos organizando en favor de otras mujeres hemos tenido la presencia de otras organizaciones otros colectivos que nos fortalecen al pedir el indulto el día de hoy estuvieron apoyare así legal cuidadoras potosinas educación y ciudadanía frente marea verde fundación para la justicia impunidad cero la cana las bengalas luminas mexicanos contra la corrupción mujeres tejiendo lazos de sororidad narrativas dignas organización para chicas otra oportunidad perteneces reinserta reisop sororal red de abogadas sea y realmente el tener esta capacidad de organizarnos en favor de otras mujeres ha sido un proceso histórico que hoy ya está dando frutos entonces yo quisiera terminar mi intervención en este día diciendo que San Juana va a estar libre creemos tenemos esta esperanza porque durante muchos años hemos trabajado por los derechos humanos de las mujeres y hay muchas que nos antecedieron a nosotras y a las que ahorita nos toca estar estamos convencidas de que la colectividad el trabajo en conjunto el generar sinergias con los legisladores con el congreso del estado tiene que dar frutos frutos de justicia frutos de verdad y de que se respete la inocencia de San Juana entonces yo con eso concluiría y muy agradecida de la escucha en esta noche al contrario gracias Celia García Valdivieso y ahora vamos con las conclusiones de Daniela Varela Urbina abogada y defenso de derechos humanos si yo sumándome también a ese reconocimiento de muchas personas y muchas organizaciones que se están sumando por San Juana quiero también invitar al auditorio a que se sume a veces no sabemos que hacer ante tantas injusticias y hoy pues todas las personas se pueden sumar a firmar la petición que está en change.org libertad para San Juana pueden firmarla pueden compartirla hay contenido también en nuestras redes sociales de perteneces a C que pueden estar difundiendo compartir la historia para que pues si San Juana tenga de vuelta su libertad que no debió arrebatarse que tenga un acceso a la justicia y que sus derechos humanos por fin sean observados Muchísimas gracias Daniela y ahora agradecemos también bueno no solamente a todo el equipo a todo el equipo de perteneces cerramos cerramos de esta manera el programa con Raquel Álvarez Charqueño quien es abogada coordinadora de litigio estratégico si pues al igual que mis compañeras pues tenemos mucha esperanza confiamos en las y los legisladores del Congreso del Estado de San Luis Potosí en que bajo la certeza de que en un Estado que debe garantizar los derechos de las mujeres estamos convencidas de que van a ordenar la inmediata libertad de San Juana y que en los próximos momentos en los que nos vean estaremos acompañada acompañadas de ella gracias gracias de nueva cuenta de todo el equipo de Canal 7 con perteneces que tienen esta causa tan importante y así como están ahora trabajando en ello lo han hecho con otras personas han estado siguiendo los casos de manera muy puntual y marcando una pauta dando todo un ejemplo todo un referente en nuestro San Luis Potosí así como en la República Mexicana estaremos dando también nosotros un seguimiento de lo que ocurra esperemos que no es un asunto que se politice que sea un asunto que de verdad interese a quienes se encuentran en la función pública que den el ejemplo de que están para servir que están para escuchar que de verdad tienen las ganas de analizar cada uno de los temas y que les importa a la gente gracias de nueva cuenta durante esta noche y así es como llegamos al cierre de Código 7 que bueno que se mantuvo en la señal y todavía no se despegue ya falta muy muy poco para el resumen de la medianoche con Juan Carlos Contreras hasta la próxima Chau! 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 Chau!